Hola, mi nombre es María Daza y soy técnico superior en publicidad y marketing. He acudido a este curso con la finalidad de enriquecer mis conocimientos. Cabe destacar que me voy con expectativas totalmente cubiertas. Un curso dictado por dos personas bien profesionales, bien direccionadas hacia la meta que se quiere cumplir, que es que cada una de nosotras salga preparada y con los conocimientos necesarios para desarrollarse y enfrentar retos en el campo laboral, que no son necesariamente retos porque siempre con una buena preparación podemos salir adelante y lograr los objetivos, que es ser personas activas en el campo laboral. Me encantó el curso y considero que siempre el aprendizaje siempre será un punto positivo y a nuestro favor. Anímense a hacerlo porque realmente saldrán tan satisfechas como salieron. Gracias.